Bueno chicos, en esta ocasión que lo estamos viendo aquí en pantalla Obviamente Wendy Guevara entró ebria a la casa de los famosos Primera temporada México, pero obvio fue revelado por Poncho de Nigris Wendy Guevara se ha convertido en el pilar de esta temporada de la primera Por ser icónica, por ser la mejor, por ser Wendy y por ser humilde O sea, literalmente es como si estuviéramos viendo un fan en la casa de los famosos Pero un fan real, literal, real en la casa de los famosos Porque Wendy, primeramente si es famosa y todo lo que ustedes me digan Pero Wendy nunca ha olvidado que ella es Wendy Que ha pasado por muchas situaciones en las cuales Recuerda que no es tan fácil vivir, que no es tan fácil llegar hasta donde está Y eso hay que merecérselo o agradecérselo que represente a todos los fans O más que nada a todo el público Y yo siento que la gente se siente muy identificada con Wendy Primeramente solamente porque no es tan famosa como todos los demás En cuanto a tele, no en cuanto a seguidores En cuanto a seguidores si le gana a bastantes Obviamente también tiene su público en su red social que es la más grande que tiene Que es YouTube, obviamente tiene más en Instagram Pero una cosa es dinerillo y otra cosa es fama Por esta razón siempre ha dicho Wendy que tiene más ingresos de YouTube Pero eso no es todo Sino que ella acaba de revelar que alguien le dio un poquito de Ahí ya saben, vinito o no, no sé qué Pero que al final de cuentas entró ebria a la casa de los famosos el primer día Que no puede decir quién le mandó el vinito porque lo van a sacar o lo van a expulsar ¿Qué opinas? Recuerda suscribirte, compartir y darle like Nos veremos en un próximo video Con más contenido Chao, chao